Queridos oficiales de policía de la provincia de Santa Fe, queridos funcionarios de policía de la provincia de Santa Fe, jefes, trabajemos juntos para tener la mejor institución policial de la República Argentina. Nosotros tenemos la decisión política de darle las herramientas para que ustedes puedan actuar como deben actuar. Y ayúdennos a construir este camino y a transitar este camino juntos. Porque la sociedad santafesina se lo merece y porque la sociedad santafesina nos lo está pidiendo de esa manera. Trabajemos juntos para que se cumpla correctamente el servicio de policiamiento en cada uno de los pueblos y en cada una de las ciudades. Trabajemos para que se cumplan los servicios de patrullaje, para que el vecino vea y tenga una policía presente, una policía amigable. Volvamos a ese sentido y a ese rol de policía comunitario donde el policía conocía y se preocupaba por conocer a los vecinos de su localidad, a las instituciones intermedias. Trabajaba en la prevención del delito, trabajaba en colaborar tal vez con un pibe que no podía ir a la escuela. Tenemos el problema en las adicciones. La policía puede hacer un aporte importantísimo a la prevención de adicciones también. Y haciéndose también responsable donde sabe que se cometen delitos. Aunque sean federales, también nos tenemos que hacer responsables y también tenemos que atacar ese delito que tanto le molesta al vecino común pero fundamentalmente que tanto golpea a la sociedad santafesina.